Esos ojitos Tus labios rojitos Tu cuerpo bonito Todo tienes tú Como que sabes Que me estás gustando Que ando enamorando Pero mal estoy Porque tal vez No soy correspondido No me das motivos Para ser tu amor ¿Por qué no vienes Y me besas y te traigo En mi cabeza en cada instante Desde que te vi ¿Por qué no dejas Que mi pecho te llene De sentimientos Y le calas y le das el sí Es la más brillante Manda El tesoro de Michoacán ¡Ay, ay, ay, ojitos! Tu lindo pelo Tus manos y el cielo Me han dicho en secreto Que también a ti Se te han tocado Y hasta lo has pensado Y aunque no ha pasado No tardan en venir Acariciarte Y el sentir y temías Que llegará el día En que te tenga a ti ¿Por qué no vienes Y me besas Y te traigo En mi cabeza En cada instante Desde que te vi ¿Por qué no dejas Que mi pecho Te llene De sentimientos Y le calas Y le das el sí ¡Ay, ay, ay, ojitos!